Procesos que se tienen que seguir y cómo se debe de atajar el proceso documental que te pide PMI para poder aplicar para el examen. Las personas que se vayan conectando, si tienen algún comentario, alguna duda sobre este proceso, temas particulares que quieran que revisemos, algo que haya quedado en el tintero cuando estén presentando este examen, que siempre tuvieron duda o que no están seguros de cómo hacerlo, pues por favor, con toda confianza, aquí revisamos los comentarios y los vemos enseguida. Bien, bueno, hay que empezar comentando que el examen PMP, como lo podemos saber o como lo sabemos todos, si nos mandamos a la página de pmi.org, en la parte de certificaciones, ahí se encuentra la sección donde están todas las certificaciones de PMI y podemos encontrar en la certificación de PMP un Quick Link que está en la parte inferior derecha, que se conoce como Handbook. El Handbook es un documento en donde viene a... Saludos, mi estimado Víctor, un abrazo. Donde viene a detalle el proceso con el cual tiene que seguir cualquier candidato para poder presentar la certificación de PMP. Si nosotros apreciamos, existen dos perfiles de personas que pueden alcanzar esta certificación. El primer perfil es para las personas que no tienen título universitario. Toda esta información viene ahí en este documento. Vamos a decir ciertas cosas de este documento, pero también vamos a comentar ciertas recomendaciones para seguir el documento. No crean que solamente vamos a repetir el documento. Entonces, existen dos perfiles. Uno para la persona que no tiene título universitario y para la persona que sí lo tiene. La persona que no tiene título universitario le piden 7500 horas de experiencia y 35 horas de contacto, que así se le conoce, 35 horas de contacto, que es el requerimiento del curso para poder presentar el examen. Y para las personas que sí tienen título universitario, les piden 4500 horas de experiencia profesional en proyectos, adicional a las 35 horas de contacto que piden para el curso requerido para poder presentar el examen. Primero vamos a empezar a comentar el tema de las 35 horas de contacto. Estas 35 horas de contacto son de un curso en particular. Este curso tiene que ser relacionado con los temas de Project Management, los temas de alcance, tiempo, costo, calidad, riesgos. Una hora de entrenamiento equivale a una hora de contacto. Es decir, que se requiere conjuntar 35 horas de entrenamiento para poder presentar el examen de certificación. Para esto se requiere tener un entregable que avale este entrenamiento. De acuerdo a los estatutos del handbook en PMI, las entidades que pueden entregar estas capacitaciones pueden ser desde los capítulos de PMI, desde los registros de education providers, consultores independientes o empresas de capacitación, incluso universidades. Bien, con el tema de las horas de contacto, perdón, las horas de experiencia profesional que hay que documentar, ahí podemos entender que si nos vamos, en el caso que puede ser la mayoría de todos nosotros que tenemos título universitario, 4,500 horas las pide documentar, pero en un periodo mínimo de tres años. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que distribuir esas 4,500 horas en un timeline de tres años. No podemos documentar 4,500 horas en un periodo de dos años o de dos años y medio. El mismo sistema nos va a pedir que documentemos esa experiencia en un timeline de tres años. Para cargar estas horas, cada participante debe tener un user y password en PMI y debe de darle en apply, en la certificación, y el mismo sistema va requiriendo la información que les estoy comentando. Entonces, tienen que juntar esos tres años y esas 4,500 horas de experiencia. Si ustedes se pasan de esos tres años, no pasa nada. O sea, el mínimo requerido que piden son tres años. Para las personas que no tienen título universitario, lo que piden son 7,500 horas de experiencia en un periodo mínimo de cinco años. Si ustedes hacen la conversión de las horas de experiencia con el tiempo especificado, van a encontrar cosas muy sensatas que pide PMI. Por ejemplo, 4,500 horas de experiencia, lo dividen entre tres, que es el año que se está requiriendo, pues vamos a encontrar que son 1,500 horas de experiencia por año. Si nosotros dividimos 1,500 horas de experiencia por año, trabajando cinco días a la semana, vamos a encontrar un promedio de 6.3, 6.5, entre 6 y 7 horas diarias de trabajo. Esto lo cual quiere decir que 4,500 horas de experiencia es un trabajo estándar de tres años. Yo sé que mucha gente ha trabajado, o hemos trabajado en proyectos en donde hemos trabajado sábados, domingos, 12 o 13 horas de jornadas laborales. PMI, el estándar que está solicitando, pues es de 6 a 7 horas diarias para que se pueda documentar. Entonces, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es cuáles son los proyectos que nosotros hemos participado en tres años, en un periodo de tres años, ¿sí? Y mi sugerencia es que volteemos hacia atrás para poder documentar un histórico de hasta 10 años de experiencia. Entonces, no hay tanto problema con documentar proyectos que sean posiblemente de años anteriores. El problema que puede haber es que al documentar la experiencia PMI, nos va a pedir ciertos datos de nuestros sponsors o de nuestros clientes, ¿sí? O de las mismas empresas que fueron los performing organizations donde estuvimos participando en estos proyectos, que posiblemente no tengamos tan frescas, como por ejemplo, para los performing organizations o las empresas donde se trabajaron esos proyectos. Nos pueden pedir código postal, dirección, para las personas que fueron nuestros managers, nuestros clientes, que tenemos que poner, este, mi estimado Jorge, saludos, muchas gracias por estar aquí. Este, nos van a pedir para las personas que estamos poniendo como contactos directos, nos van a pedir su celular, sus correos, este, su información, ¿sí? Este, de contacto, nombres, apellidos, posiciones actuales en la organización. Entonces, pues siempre es importante, pues tener la información de las personas con las que hemos trabajado, pues más recientemente. Mi sugerencia es cuando ustedes vayan a documentar el examen de PMI o cualquier examen de PMI, a las personas que vayan a documentar como sus managers o responsables de cada uno de estos proyectos, mi sugerencia es que los contacten y les digan que están en proceso de certificación y les pidan su autorización para poder poner sus datos como manager de ese proyecto. Realmente, ellos solamente tienen que estar enterados y en caso que llegue a haber una auditoría, tienen que firmar un documento en donde se avala que se participó con ese proyecto, con esas horas requeridas, con la información que se está cargando a la información de PMI. Mi sugerencia a toda la información que se cargue a PMI es no mentir, ¿sí? ¿Y por qué hago este comentario? Porque el PMI realmente el proceso de auditoría no es complicado, ¿sí? Pero porque PMI parte de la buena fe de la gente, ¿sí? El problema está en que si nosotros defraudamos esa buena fe que PMI ha puesto en todos los candidatos que quieran participar en este examen, saludos, mi Fer, un fuerte abrazo. Pues, si defraudamos la confianza de PMI, PMI sí puede tener, puede aplicar sanciones severas como el vetarse, el vetar de hacer el examen de PMP o alguna otra sanción. Entonces, mi sugerencia es no mentir a PMI, ¿sí? Y otra cosa también muy importante que generalmente es un error que se comete, yo siempre lo comento a las personas que puedo comentárselo. PMI avala que tienes las 35 horas de contacto cuando vas a presentar el examen, ¿sí? Si tú estás tomando el curso y a la mitad del curso tú empiezas tu proceso de documentar la experiencia y antes de que termine tu curso tú arrojas el application a PMI para la evaluación, pues estás incurriendo en una falta porque todavía no has terminado el curso, es decir, todavía no tienes esas horas de contacto y eso puede caer como una falsedad de información, ¿sí? Entonces, tengamos mucho cuidado con esos datos. Mi sugerencia es, las personas que van a aplicar a PMI, al examen de PMP, acérquense con nosotros, mándenos un correo, mándenos un inbox. Nosotros sin ningún costo les revisamos su application, les damos sugerencias porque siempre es importante que alguien que conoce el proceso, pues aunque sea una revisión rápida, les pueda dar ciertos comentarios. Por ejemplo, otro comentario que también es muy común es cuando la gente no está familiarizada con el proceso de hacer el examen, documenta la experiencia en español. Y esto también es un problema porque, aunque el examen de PMP se pueda hacer en español, es prácticamente el único examen de PMI que se pueda hacer en español, la realidad es que, o sea, la documentación sí tiene que ser en inglés, ¿sí? Tanto como datos de contacto y como la experiencia que se tiene que recopilar. Cuando se está documentando la experiencia, se tiene que, se tiene, el PMI va a pedir una breve descripción de los proyectos que se estén documentando. Esta descripción, ¿sí?, que debe de ser en prosa, ¿sí? Este, PMI te cuenta los caracteres que estás colocando en cada una de las descripciones. Mi sugerencia es que se coloquen entre 80 y 100 palabras, ¿sí?, por cada descripción. Esto equivale prácticamente a entre 7 y 8 renglones de Word con Arial 11, ¿sí? Es decir, un párrafo. En un párrafo tenemos que documentar la descripción de cada uno de esos proyectos. Una pregunta, Ray, tengo una amiga que se le pasó la fecha del examen y tiene que volver a aplicar. Ok, sí, bueno, sí, aquí hay un tema, sí, 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 si se pasan las fechas de los exámenes, ¿sí?, se puede manejar de ciertas formas el asunto de las fechas que estén registradas en los exámenes. Lo mejor es que se pueda buscar, mandar un correo a PMI para decir que de alguna forma no se puede cumplir con la fecha por X cantidad, por cualquier situación que sea real y que haya pasado. Y PMI tiene mucha flexibilidad en poder hacer ajustes en estas fechas. Es decir, mucha gente se complica al querer cumplir con una fecha de PMI y no se acerca a PMI para poder contactarlos y poder plantear las problemáticas que pueden ser. Estas problemáticas pueden ser de cambio de versión, de cambio de trabajo, de temas personales, cosas que nos habilitaron para poder terminar nuestro estudio, ¿sí? Entonces, PMI evalúa cada caso y, bueno, de acuerdo a todos los factores externos, pues da una dictaminación y si no hay ningún conflicto de intereses ni tampoco algún mal vicio y todo, pues, pinta por alguna situación en particular de algún evento externo a la persona de por qué no pudo terminar su estudio para presentar el examen, PMI puede hacer el cambio de exámen, el cambio de fecha. Entonces, tengamos eso en cuenta, ¿sí? Entonces, ahora, regresando al tema de la documentación de cada una de las, de cada una de, la documentación de cada, del párrafo de 6, 7 líneas en Word que hay que hacer por cada uno de los proyectos que se documenten. Lo que se recomienda es que esta descripción sea un tour sobre el proyecto que se está documentando. Por ejemplo, voy a poner, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Este, yo fui el Project Manager, yo hice el Project Charter, yo estuve haciendo con mi equipo el plan de trabajo, estuve haciendo la WVS, implementé el control de cambios, generé una línea base, después cuando se ejecuta el proyecto empecé a hacer report, empecé a generar reportes con mi equipo de trabajo, empecé a facilitar para que la comunicación fluya y conforme, los controles de cambio lo hice con el comité ejecutivo de la organización y finalmente el proyecto terminó con un reporte final hacia la alta dirección. ¿Qué fue lo que hice ahí? Hice un breve tour de los 5 grupos de proceso y las actividades relevantes que tengo que documentar. Mi sugerencia es, cuando ustedes hagan esta descripción, háganlo de esa forma ordenada. ¿Qué fue lo que hicieron en inicio? ¿Después qué fue lo que hicieron en planeación? ¿Después qué fue lo que hicieron en monitoreo y control? ¿En ejecución, en monitoreo y control? Y finalmente en cierre. Otra recomendación, utilicen terminología PMI. Utilicen, no pongan Project Charter nada más, pongan Charter. Con eso ya estamos ahorrando una palabra y PMI nos va a entender. No pongan alcance, pongan WBS. No pongan control de cambios. Pongan CCB, Change Control Board. Pongan baseline. O sea, pongan las palabras, por ejemplo, lecciones aprendidas. Pongan LLS, Lesson Learned. O sea, estos acrónimos son muy bien vistos, creo yo, para cuando se hace la evaluación de forma de PMI. Porque al final del día, ¿qué es lo que estamos demostrando? Estamos demostrando conocimiento de las prácticas de PMI totalmente aterrizados a nuestra experiencia laboral. Y aparte de eso, estamos optimizando caracteres para decir más con menos. Entonces, hagámoslo de esa forma. Y sobre todo, siguiendo el tour que les estoy comentando. Otro error muy común cuando se documenta la experiencia de proyectos es nosotros iniciamos el proyecto. Hay que tener mucho cuidado de cómo hablamos. Porque nosotros queda muy ambiguo. ¿Nosotros quiénes? O sea, mi sugerencia es, yo fui el Project Manager de un proyecto de desarrollo de software en donde generamos un Project Charter, una matriz de riesgos. Y con eso, después pasamos a la parte de planeación donde con mi equipo yo facilité las sesiones. Queda claro el rol. Queda claro qué fue lo que tú hiciste en ese proyecto. Recuerden que lo que están buscando la gente de PMI al revisar estas applications es ver cuál es tu experiencia en el proyecto. Y ver cuál fue tu interacción con tu equipo de trabajo, con los diferentes stakeholders en los cinco momentos, en los cinco grupos de procesos de un proyecto utilizando la terminología de PMI. Entonces, por cada proyecto que ustedes documenten tienen que hacer esta descripción. Entonces, tengamos eso muy en cuenta. Otra cosa importante que tenemos que tomar en cuenta es que el número de horas de cada proyecto. Recuerden que el PMI, cuando nosotros estemos cargando la información, nos va a pedir clasificar las horas que estamos documentando en inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Esto es muy importante porque si nosotros tenemos en cuenta que un proyecto dura mil horas, por poner un ejemplo, o es un proyecto de un año en donde tenemos claro que vamos a documentar mil quinientas horas, tenemos que cuestionarnos cuántas de esas horas están en inicio, cuántas de esas horas están en planeación, cuántas están en ejecución, cuántas están en monitoreo y control y cuántas están en cierre. Y esto tiene que cuadrar con la realidad de la ejecución del proyecto que ustedes realizaron. Hay mucha gente que no le queda clara la definición de proyecto y así se pone a documentar sus proyectos. Esto también hay que tener mucho cuidado. Antes de empezar a ver la documentación de un proyecto, pues es importante tener un conocimiento previo a la metodología de PMI de las prácticas del PMBOK, y también tener una idea clara de la diferencia entre un proyecto, un programa, un trabajo operativo, un portafolio, porque podemos estar documentando proyectos que son programas o podemos estar documentando proyectos que son trabajo operativo y ahí es donde PMI puede tener algunas dudas. ¿Qué es lo que pasa si existen algunas dudas? PMI nos va a mandar un correo con las dudas en donde tenemos que clarificarlas. Si esto sucede, también nos ponemos a su disposición para que podamos contestar esas dudas de PMI asertivamente, porque PMI puede determinar, después de contestar estas dudas, y si las respuestas no lo satisfacen, puede haber una determinación de decir, ¿sabes qué? Pues no tienes la experiencia como un PMP y pues sugerimos que evalúes otra vez tu experiencia y que dentro de un año vuelvas a aplicar para el examen. Y esto no necesariamente sea porque no se tenga la experiencia, tal vez es porque no se supo documentar asertivamente la experiencia de Project Management por desconocimiento, por falta de un coaching posiblemente. Entonces, bueno, los invitamos a que antes de que manden su información a PMI, antes de que contesten algo a PMI, pues que se acerquen con nosotros y con mucho gusto los ayudamos. Muy bien, entonces, en este tema de la distribución de las horas de cada proyecto por los grupos de proceso, se vuelve fundamental para el éxito de la documentación del proyecto, porque no va a ser la misma cantidad de horas que se documenten en inicio que en ejecución. Nosotros sabemos que el mayor desgaste de un proyecto está en la ejecución. Entonces, en la ejecución, por regla heurística, debería de tener en un proyecto típico el 40% de las horas de un proyecto. Posiblemente en inicio, donde se hace la identificación de los stakeholders, donde se hace la elaboración del project charter, donde se identifica al project manager, en inicio nosotros tengamos que tener ahí 10% de las horas del proyecto. Claro que sí, Jorge, a tus órdenes. En planeación, ¿cuántas horas nosotros debemos de estar en planeación? En planeación, pues nosotros posiblemente, dependiendo de cada proyecto, pues sea un 20%, ¿sí? Otro 20% en monitoreo y control y al final un 10% para cierre. Esto va a variar para cada proyecto, pero nosotros tenemos que tener claro cuáles son las actividades, cómo está distribuido nuestro proyecto, cómo realmente sucedió, ¿sí? Porque estos grupos de proceso para cualquier proyecto son universales, y más cuando estamos hablando de un proyecto tradicional y predictivo. Entonces, bueno, esto es muy importante, ¿sí? Repito, si alguien está haciendo un Excel, esto para cargarlo, por favor, acérquense con nosotros y nosotros los ayudamos para poder revisar esta información. ¿Sí? Mándenos un inbox, acérquense con sus ejecutivos, acérquense con nosotros, mándenme a mí un inbox directamente y revisamos la información de cada una de las personas de forma particular, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a documentar toda esta información, ¿sí? Este, tiene que, el mismo sistema nos va a decir, ya cumpliste las 4,500 horas en los tres años, se acabó. Ya con eso es más que suficiente, no tenemos que documentar más información, ¿sí? También es importante. Entonces, cuando nosotros documentamos todo esto, nosotros lo ponemos, nosotros lo ponemos en el sistema, ¿sí? Debemos de tener a la mano nuestro diploma del curso, por si nos hacen la auditoría, tenemos que tener ese entregable, porque tenemos un tiempo limitado para poder entregar todas las cartas firmadas de todas las personas que estuvieron documentando, los pusimos como contactos en la experiencia y también la parte del diploma para poder comprobar que se tomó el curso, ¿sí? Entonces, con toda esta información ya se puede aplicar para el examen, ¿sí? Mi sugerencia es, y con esto termino para este mensaje, ¿no?, de la documentación del examen de PMP. Mi sugerencia es, sí preocupémonos por la documentación, sí preocupémonos por hacer un buen ejercicio documental, pero realmente que ese no sea el stopper, que nadie diga, es que yo no puedo presentar el examen porque yo no sé documentar o yo no sé si tengo la experiencia, yo no sé qué están pidiendo, ¿sí? O sea, que este no es el stopper real, el stopper real es pasar el examen, ¿sí? Entonces, bueno, pues, este, nosotros, nosotros en estos días vamos a estar aperturando un curso de PMP, si alguien está interesado, si alguien quiere que lo apoyemos y tiene esta meta en los primeros meses del año, pues con mucho gusto les indicamos cómo vamos a aperturar este coaching, este, pero si alguien, pero si ustedes mismos quieren, quieren, este, quieren documentar su experiencia y salir adelante con este hito que es el examen, simple y sencillamente tienen que, este, seguir las recomendaciones que les estamos diciendo. ¿Me puedes asesorar en relación a tomar el curso para certificar en el PMI? Claro que sí, Karen, este, con mucho gusto los asesoramos, este, acérquense con nosotros, evaluamos cada caso en particular, si ya tomaron el curso, si no tomaron el curso, si no, si no tienen claro cómo documentar, con mucho gusto acérquenos y les hacemos paquetes a la medida para que, para que cada uno pueda presentar el examen. Lo que buscamos es que la gente certifique y precisamente la intención de esto es poder, es poder ayudarlos, ¿sí? Entonces, ese es el tema, el tema de la documentación. También hay que entender, hay que entender algo, no necesariamente tienen que ser mil proyectos los que tenemos que documentar, o sea, nosotros podemos documentar un proyecto por año, dos proyectos por año, podemos documentar dos proyectos por año y pueden ser, y pueden ser cuatro años y con eso es más que suficiente, no es documentar por documentar, solamente es documentar para cumplir con el requerimiento, ¿sí? Bien, bueno, pues básicamente el tiempo vuela, ya se me acabó el tiempo, pero bueno, pues reitero la idea, ¿sí? de que se documente bajo estas buenas prácticas, de que sí lo podamos revisar, de que no detengan su meta para poder presentar el examen, el examen es un examen que se pasa estudiando, no hay otra forma, y por favor, las personas que están en proceso de presentar su examen de PMP, acérquense con nosotros, nosotros les vamos a ayudar, sin ningún compromiso, para que podamos trabajar adelante. A ver, aquí hay una pregunta, dice, además de las cartas y el diploma del curso, ¿qué otro documento recomiendas? Ah, muy buena pregunta, se pregunta, aquí Chava Cruz nos comenta, además de las cartas y el diploma del curso, ¿qué otro documento recomiendas tener a la mano como evidencia? Fíjate que, por eso me quedaba pensando hace rato, dije, algo me falta, más que un documento como evidencia, mi sugerencia es que se agenden un sábado en la mañana y que ahí carguen toda la información a PMI, pero para hacer esto, ustedes necesitan tener toda la información, ¿sí? Toda, ¿qué quiere decir eso? ¿qué proyectos? ¿quién era el jefe de cada proyecto? ¿cuáles son los datos de contacto? teléfonos, correos, códigos postales de las empresas, de los clientes, ¿sí? Toda la información a la mano para que hagan la carga en un solo shot, ¿sí? Esa es mi sugerencia y como sugerencia adicional es que cuando ustedes ya vayan a, antes de mandar todo el application a PMI, hablen con cada uno de los contactos que pusieron en la documentación y le indíquenles, nosotros, nosotros vamos a este, a, a, voy a ponerte en un proceso de documentación de proyecto, ¿sí? Este, en este proyecto no tiene ningún problema, no, no hay ningún problema, perfecto, no me van a pedir nada, no, no te van a pedir nada, no piden carpetas, no piden documentación, solamente piden cartas firmadas y repito, y esto es importante, ¿sí? No mentir, ¿sí? Este, eso no se debe de hacer, ¿sí? Entonces, tener toda la información para poder documentar en un solo shot y poder cargarla porque sí es, este, es, es algo pesado. Posiblemente PMI en el mismo application les hagan preguntas cuando ustedes estén cargando la experiencia, sí, oye, ¿cuál, en inicio, por ejemplo, cuántas horas le dedicaste al proyecto charter o cuántas horas le dedicaste a identificar a los interesados, ¿sí? Entonces, ustedes, de acuerdo a esas preguntas, pues, tienen que determinar de su proyecto, si su proyecto son 30 horas del inicio, pues, de esas 30 horas cuántas horas fueron para la parte de inicio en el proyecto charter y cuántas fueron en la identificación de stakeholders, por poner un ejemplo, dependiendo de lo que les pregunte PMI. Ustedes pueden cargar la información de PMI y no por eso quiere decir que ya la van a mandar. Toda la información que carguen está en draft. Eso quiere decir que ustedes todavía pueden revisar esa información, ¿sí? Antes, cuando ustedes ya cargaron toda la información, ¿sí? Ustedes pueden bajar el application en un PDF. Este PDF quiere decir que si ustedes ya lo bajan, quiere decir que ya cargaron toda la información. Mi sugerencia es, cuando ustedes ya tienen este PDF, mándenlos por correo con nosotros y nosotros les decimos, ¿sabes qué? Te sugiero que ustedes carguen esta información de esta forma o sugiero que esto lo especifiques más, etcétera. Nosotros, para revisar la experiencia, vemos los applications en PDF. Les hacemos sugerencia, nos lo vuelven a mandar y decimos ok, y con eso ya los liberamos para que lo puedan mandar a PMI. ¿Qué proyectos recomiendas que se documente? Es decir, ¿a partir de cuántas horas puedo cargar los proyectos? Más de 100 horas. Muy buena pregunta. Realmente, no hay una línea que podamos decir que un proyecto pueda ser de 5 horas, de 10 horas, de 100 horas, de un año, de 3 años. Tiene que ser un trabajo que realmente hicieron en donde se documentó un inicio, una planeación, una ejecución, un monitoreo, un control, un cierre. Si nosotros empezamos a determinar este proyecto con estas etapas, pues podría ser posiblemente mínimo de 3 meses, pero va a depender del tipo de proyecto. Si ustedes me dicen, yo soy un reviewer de PMI, un reviewer de PMI y me dicen que implementaron un RP con todos sus módulos a una empresa transnacional en 3 meses, ¿qué les voy a decir? Claro que voy a tener dudas. Depende del proyecto la duración. Ahora, también algo muy importante, no tienen que cargar todas las etapas del proyecto. Si ustedes solamente estuvieron en un proyecto en donde participaron en el inicio y en la planeación, solamente carguen inicio y planeación. no tienen que cargar de todo. El tema es que carguen lo que realmente trabajaron. Yo creo que aquí todos tenemos experiencia laboral y nos están pidiendo cargar experiencia laboral en 3 años de experiencia laboral en proyectos. Creo que lo tenemos. Y si hubiese alguna duda por la experiencia laboral, por gente muy joven o por gente que cree que no tiene la experiencia, acérquense con nosotros y nosotros les vamos a decir si realmente tienen la experiencia, si posiblemente sus esfuerzos los deben de enfocar en alguna otra certificación y nosotros los asesoramos. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muy bien. Pues el tiempo vuela. Hasta aquí terminamos el mensaje del día de hoy. Pues les agradezco mucho que estén con nosotros. Pues bueno, les comentamos que estos Teacher Live los vamos a hacer todos los miércoles como ya lo saben para que podamos estar mandando mensajes y poder apoyarlos en todo lo que podamos. Si alguien tiene alguna duda, comentario o algo, tengan toda la confianza de acercarse con nosotros. Les deseamos mucho éxito en este año que inician todos sus proyectos y pues saben que en Teacher Institute pues cuentan con nosotros para que cumplan sus metas profesionales. ¿Sí? Entonces pues, sin más que nada, pues les deseo un feliz año, el mejor de los éxitos y pues nos vemos en el próximo miércoles en el Teacher Live. ¿Sí? Karen, muchas gracias por tu tiempo y claro que sí, nos vemos por aquí el próximo miércoles, Karen. Sí, gracias. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente miércoles. Hasta luego. ¡Feliz año, Pau! Gracias, gracias, Chava. Saludos. Gracias, Chava. Gracias, Chava. ¡Feliz año, Pau! ¡Feliz año, Pau!